Hola a todos gente de YouTube, hoy vamos a jugar un poco de Shark Bites Alfa ¿Qué es esto? Ok, vamos a jugar un poco de Shark Bites Alfa Con este pato, mira este pato Yo soy, yo soy el noob ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tiburón? ¿Tiburón te amo? No me quiero ver mentiras, amo Pero vamos a jugar un poco Ok, vamos a jugar un poco de esto Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa ¿Por qué estás brincando? ¿Por qué estás brincando? ¡No! ¡Me caí! ¡No! Mira su cabeza, mira que ninja ¡Ayuda a mí! ¡Ayuda a mí! ¡Papá, papá! ¡Ayuda a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Soy Dora la Exploradora! ¡Ay! ¿Se puede usar esto? ¿Se puede usar esto? ¡El Telescope! ¿Dónde están los Sharks? ¡Ahí ahí están! ¡Mira! ¡Ahí están los tiburones! ¡Mira los tiburones! ¡Oh! ¡Vamos a ver si podemos hacer un tiburón! ¡Pli! ¡No! Ok, vamos a ver qué barco vamos a tener Vamos a tener el ¡Ah! Este es un blue Este es un blue barco Vamos a tener un bueno ¡Ay! 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 Vamos a tener el rubber ducky ¿A qué está el rubber ducky? ¿Tanés podemos hacer un rubber ducky? ¿Qué será un patito? ¿Qué será este patito? ¡El patito Blas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Tengo una pistola! ¡Ay! 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 Ok, ya estoy en el patito Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos ¡A matar los Sharkninos! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡No le voy! Ok, 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 ¿cómo se maneja esto? Yo no sé cómo manejarlo Yo nunca pasé mi licencia de manejar barcos Cuando fui, me dijeron que tú no sabes nada ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Dónde está el tico? ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, yo no voy! ¡Es mentira! ¡J�대! ¡Pues se murió el barco! ¡Ah! ¡Mira! ¡Está brincando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te voy a ayudar! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, no! ¡Está muy! ¡Oí está muy! ¡Ay! 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 Ok, de reversa! ¡De reversa madre! ¡Ja, sí! ¡No mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No! 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 ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Oh no! Ok vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay donde vas! ¿O donde vas? ¡A donde vas? Ok, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Que están los amigos! ¡Amiguitos! ¡Amiguitos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Jajajajaja! ¡No puedo dar la vuelta! A PURTO PARCO LAS PADO Let's go oh wow 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 soy un tiburon boost soy un tiburon soy un tiburon yo yo ni puedo salir yo no me puedo salir de este hoyo si soy un tiburon es bien duro ahí voy 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 soy un tiburon pero no se como sale ya sali ser un tiburon es bien duro va a ser bien facil mira como brinco brinco bien alto ok ok donde estan los barcos o se puede mirar la sangre o a ver que estos son pescados oh 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 yes agarre los dientes agarre los dientes de tiburon uff ok no 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 estoy peleando con mi on mi sample ok 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 ta ta taan ahí voy ahí voy ahí voy wow me pegaron me pegaron sharks has killed everybody oh matamos a todas las personas hay una luz la luz me va a llevar al cielo no me va a llevar al cielo ok pegale 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 metale balas metale balita ok ahi esta la vez le metimos mas balas le metimos mas ahi esta ahi esta mira mi barco, mi barco no, no, que salvar a los humans a las personas que salvaros salvan a las personas uy, no, no ese pato está muy.... ayúdame, colita oh oh no estamos bien no estamos bien se va a morir se va a morir tiburón, se va a morir wow, mira cuántas personas hay Oh, oh, aquí no hay nadie No, 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 no No, vamos, vamos No, no Ay, mami Wow, mira, está volando Está volando el Blast Oh, oh, oh No, no me siento seguro Mira, está volando ese Ese, ¿qué es el Luma Nari? Es el Luma Nari Es el Luma Nari Oh, oh, oh Matalo, 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 matalo Matalo, 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 matalo Ya mero se muere Ya mero se muere Ok, ok, ok Se cayó, se cayó Se cayó Otra vez, mira Por si como vuela Ese tiene peditos que vuela arriba Tiene un pedito No, mi barco Mi barco, no No, no No, no Shark has been Yes, ganamos Ganamos Yes, yes, yes Ey, los changuitos ganamos Los changuitos ganamos Ok, todos de YouTube Gracias por mirar el changuito video Sabes como lo quieren llamar Pero gracias por mirar a todos Y si quieren girar un pulgar encima de este video Pégale un pulgar Y todos van a ser parte de la familia del changuito Y todo eso Gracias por todo Les voy a mirar al segundo video Tercero video Ya le me acuerdo Bye, bye Bye